señores pasajeros, bienvenidos a Loja. Las mejores obras vienen de todas partes del mundo, a la nueva capital de la cultura. No te pierdas la oportunidad única de verlas. En el primer festival internacional de artes vivas, Loja dos mil dieciséis. El arte vive en Loja, del diecisiete al veintisiete de noviembre. Loja.